¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo en nuestro canal de ¿Qué hacemos? Hoy, si nos vais a amarillas, es por la luz hacia arriba. Bueno, y porque soy muy amarilla. Y porque mi hermana está presente. Bueno, para el que no nos conozca, ¿verdad Fátima? ¿Tú quién eres ella? Yo soy Fátima, la madre de Ariel. Y yo soy María, la madre de Nicol. ¿Vale? Bueno chicos, pues... Os veremos un vídeo. Hoy vamos a poner a prueba a las niñas, a las dos. Tanto a Nicol como a Ariel, como a Ariel como a Nicol. Sí, a tomo un tomo un tatanto. Exactamente, exactamente. Es decir, tú ya diré, ¿y qué vais a hacer? Bueno, pues aquí, adentro, hay un regalo sorpresa, que no vais a ver obviamente, porque entonces nos damos la sorpresa, ¿verdad Fátima? No, no, no. Ahora lo que vamos a hacer va a ser envolverlo, ¿vale? Vamos a envolverlo como lo ponemos. Donde, supuestamente, se lo van a dejar a las niñas en la puerta de la casa. Entonces ya van a entrar... Bueno, no se lo van a dejar a las niñas, se lo van a dejar a nosotros. Nosotros, sí, pero ya no sabes qué hemos ido a nosotros. Exactamente, nos has dicho, se lo van a dejar a las niñas. No, 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 no se lo van a dejar a nosotros, pero las niñas no tienen ni idea de que hemos sido nosotros las que se lo hemos dejado. Entonces, la opción es, ¿lo abrirán o qué harán con él? ¿Vale? Entonces, esto tiene aquí un letrero que nosotros hemos puesto, que incluso vamos a darle más emoción, ¿verdad? Sí, le podemos poner algo, como... Cuidado con lo que hay adentro. Sí, cuidado, frágil. Bueno, estaba pensando, Mari, ¿tú te imaginas que pongamos en el letrero, no abrir? Hombre, no lo haces. Sí, le he curioso. No, 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 no abrir, no, no abrir. No, no, hombre, no, porque si es un paquete... Cuidado, no abrir. Hombre, no, es que si es un paquete para abrir, no, 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 no me da a mí... Bueno, vamos a volver, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿así? Sí, sí, sí. ¿Nada? Cuidado al abrir, por ejemplo. ¿Qué? Bueno, no, ya he puesto cuidado. Bueno, cuidado. Ya está, ya está, ya está con cuidado. Yo había puesto cuidado al abrir. Por ejemplo, no, no, porque ya lo has puesto en interrogación, ahí, entre exclamación. Cuidado, ya lo... Bueno, vale, venga, chicos. Vamos a envolverlo. Y es que yo tengo una curiosidad en saber lo que van a hacer, si lo van a abrir, si van a hacer uso de lo que hay adentro. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Nicol? Oye, que si te cuentas algo... Desde que nació. Claro, te cuentas algo, tú no abras nada, tú no comas nada. No toques nada, no abras nada, no coges aquello que no conozca, no te comas nada, que quede en la calle. ¿Quién no se le ha dicho? ¿Qué más no se le ha dicho a Cigo? Toa, toa. Bueno, nosotros lo queremos a probar, si es verdad que nos ha sido caso. Y la verdad que es voluntad de casa, ¿verdad? Bueno. ¿Qué vas a hacer más hamburguesa? Mira, si es que no tengo más papel, entonces vamos a reciclar, chicos. Ah, vale, vale. Vamos a hacer aquí algo así... Un apañito, ¿vale? Para aprovechar lo que hay. Sí, así no se ve tan... tan real, ¿verdad? Si es una caja... Claro, algo misterioso, algo raro, ¿vale? Vamos a ver, tú, ¿quién crees? Por ejemplo, ¿quién crees tú que le va a dar más la curiosidad por abrir? ¿Nicol o quién? No sé, Nicol es curiosa, pero Ariel es más curioso todavía. Bueno. Vamos. Aperte, déjate, dalo. Porque le queda a mi, que le cortas por aquí, ¿no? Porque a mí no le va a cortar nada. ¿No le va a cortar nada? No, a ver. Y va a saber. Vamos a hacer lo posible. No sé yo, qué bueno. Vamos a hacer un paquete raro viejo, una cosa bien puesta, bien nada. Vale, vale. Entonces le digo, vamos a darle las pez con otras. A lo largo, Karina, a lo largo. ¿No? A lo largo, sí, no sé, que no tiene tipo de salón, pero no te va a dar para nada. Sí, hombre, tú dame. ¿Qué sí te va a dar? No, 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 no. Ay, no me va a dar. ¿Que no te va a dar? Ay, que no me va a dar. ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no da? O bueno, pero no me lo ancho. Otro decisión tiene que romper. Lo pones ahí en bolas y calcón, lo que te he dicho, lo ancho. Y tiene que romper un poquito. Yo quiero algo raro. Algo raro. Pero, hombre, claro, pero es que se está viendo. Ya. Vamos a hacer aquí una parte, a ver. ¿Cómo podemos hacer? Venga, vamos a aprovechar. No, nada, mira. ¿Lo podemos hacer parte con el queso, por ejemplo? ¿En qué? ¿Envolverlo en parte? Hay que ver que se me ha volvido a los pies. A ver, mira. Mira, ya tenemos una parte hecha. Espera. No, lo que hacemos lo movemos en parte, mira. Lo hacemos así, lo vamos poniendo con fiso. Y después lo añadimos a la parte de atrás. Tú deja a mí, que yo he hecho muchas cosas bien. No, 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 no. No, 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 no. Me and you, only baby, and you. Been so long. Oh, been so long. Why you keeping me waiting? All I want. Oh, all I want. Me and you, only baby, and you. Been so long. Oh, been so long. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? Who's just me? Just me. Me and you. Me and you. Who's just me? Just me. Me and you. Me and you. Madre mía, Fátima. Eso que es lo que tiene un pijama de qué? De una girafa? Esto es unicornio. Pues, usted tiene más caras de pollo que un unicornio. Está entre el amarillo del trago y el amarillo de las luces. Bueno, pues voy a encontrar este casito de cuerdas. Quiero deciros que este vídeo no se va a desarrollar hoy. No, lo estamos preparando. Para mañana. Lo estamos amacerando. Bueno, pues ya está. ¿Cómo se suele hacer? Una trueza. No, no creo que no vaya a dar. Tampoco va a dar. Si nos va a dar el papel no nos va a dar. Es que no se va a estirar. No, la cuerda nos tira. Pero ya está. Si, no. Voy a dar. No. ¿No da? Y además se ha roto. Madre mía. Qué desastre. ¿Ves? Se ha roto. Bueno, pues ya está. Escúchame. Pues ya está. Pues una. ¿Sabes? Se acabó. Sí. Pues una ya está. Para el... El teo. ¡Qué paquete más feo y más curioso! A mí me picaría la curiosidad si veo esto, eh. Pues sí. Es que pica más la curiosidad viéndola así que si fuera de río. ¿Verdad? Voy a cogerlo para que lo vean. Mira. ¿Eh? No me diga que no está chuli. Mira, por todos lados. Mira, eh. No me han vuelto por todos lados. Por abajo. Todo bien envuelto. No se ve absolutamente nada. Y se ve un paquete de estos raros. Extraños. Sí. A saber lo que contiene. A saber. Bueno, eso lo vamos a ver cuando ya vengan las niñas. Y verdaderamente veamos si lo van a ver o no. Porque de todas maneras os vamos a decir que si ellas deciden no abrirlo, nosotros evidentemente pues al final del vídeo lo vamos a abrir para que ustedes vean ahí lo que contiene. Hombre, claro, claro. Y le pidemos a nuestras niñas lo bien que se han portado. Y todo lo que la queremos. ¡Pero! ¿Y si es al contrario? Exactamente. Pero si es al contrario pues ya veremos. Ya veremos. ¿Vale? Daros cuenta. ¡Uh! Que me caigo. Se va a caer. Daros cuenta. Que es un... Uy, mira lo que he encontrado. Aquí está. Que no se ve una. Que es un paquete. Pues que no va a tener ni nombre ni nada. No va a tener ni nombre ni nada. No va a tener ni nombre ni nada. Ni remitente ni nada. ¿Vale? A ver. A ver. A saber. Bueno. Bueno. Pues nada. Vamos a esperar a que llegue el día. Que yo creo que mañana ha pasado, ¿no? Vale. Tenemos que buscar el momento porque también ellas tienen que cuadrar con el tema de los estudios y todo eso. Hay que cuadrar el día, ¿vale? Vale. Pero yo le voy a decir a alguien que se venga para acá. ¿Vale? Cuando ya estemos dos aquí. No. No. Mañana es una casualidad que están allí por ponerse los dos ahí juntas y después tienen que venir para acá. Pues entonces son molestas. Entonces, como ellas siempre nos avisan antes de venir, que vamos para allá. Para poner el paquete afuera. No vaya a ser que se lo vayan a mover afuera y después nos contemos que nos haga un paquete ninguno. Claro. Entonces ellas, como Ari se viene aquí y es muy tarde ya, pues ellas siempre nos llaman por teléfono. Que vamos para allá. Entonces nosotros ya estamos preparadas. Vale. Y le dejamos el paquete en la puerta. Pues lo que vamos a hacer es guardar el paquete bien, bien guardado. Para que yo lo vea. Vale, chicos. Así que venga. Un besito. Y nos vemos en la reacción de Nicola Alier. Que quedan con el paquete. Hasta ahora. Bueno, llegó el gran día. Llegó el día. Aquí tenemos el paquete. Y nos han dicho que vienen ya para acá, ¿vale? Vienen, vienen. Lo que vamos a hacer es abrir la puerta y dejar el paquete afuera. Y ya te da qué es lo que hacen, la reacción que tienen. Vamos a ponerla a prueba. A ver si abren el paquete, a ver si lo cogen. Déjale, darte prisa porque vienen ya de camino. No vaya a ser que... Ay, ay. Más que vienen ya, ya. Vamos a dejarla. Venga, vamos a ver lo que hacen. A ver qué pasa, qué pasa. Espero que no pase nadie de momento y se lo lleven. No, yo creo que no. Si escucháis el ruido de fondo es que están allí Vanessa y Valentina. ¡Hola, chicas! Bueno, venga, vamos a esperar. ¡Vane! ¡Vane! Abre, abre la puerta, que es tu hermano y tu prima. Venga. ¡Vamos! Estoy diciendo en YouTube que le quedan con el paquete. No tengo ni idea. ¿Le cogerán en las manos o lo dejarán en el suelo? Como si con ella no fueran. Venga, vamos a ver, a ver qué hacen. ¿Qué pasa? Nosotros lo ponemos que nos estuviéramos haciendo un cafeíto. Venga. Bueno, vamos haciendo un paquete. 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 ¿Has llegado a un paquete? ¿Eso qué es? Vamos a hacer un paquete. ¿Vamos a ir a la puerta? ¿Estás esperando algo? No estoy esperando ningún paquete. Hola, estamos grabando. Hola, amigo. Estaba ahí en la puerta. No me acuerdo. No me acuerdo. Pues yo no lo he hecho. Ah. Pues yo no he encontrado. Pues yo no he entrado. Pues yo no he entrado en la puerta. No he entrado en la puerta. Y no he encontrado algo. No, no he encontrado algo. No, no he encontrado algo. Es verdad que nosotros cuando nos llevan un paquete nos avisan que llegan para ver. ¿Y tuya una niña? No, no. ¿Será sorpresa? No he encontrado algo. ¿Surpresa? No, no he acercado. ¿Estaba en la puerta? No, no, Chó. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? No, no. Pero vamos a ver un paquete. De estudio ni nada. ¿Y Chó va a dejar vuelta? ¿Y no tiene nombre ni tiene ánimo? ¿Y Chó va a dejar un paquete en medio de la puerta? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién se paga? ¿Este mes? Sí. ¿Dónde va a dar este mes? Los veinticinco recibos de comunidad, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué te voy a poner así para que se vea? Es que es un paquete muy sospechoso, ¿eh? Sí, mira. Estamos grabando porque hemos tomado un cafelito. ¿Hemos tomado un café? Mmm. Y la verdad es que no sé, Mariano. ¿El paquete? Pues un paquete. ¿Cómo nos han equivocado? Pues no lo sé. No sé. No sé. Bueno, yo creo que es mejor... ¿Abrirla de qué? ¿Lo yo cómo vamos a abrirlo? ¿Abrirlo? ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? No, ¿no? No. Es de alguien que se han confundido algo. Sí, pero déjame de la puerta. Sí, no tiene remitente ni tiene nada. No tiene nada. ¿Yo lo dejaría ahí en medio? Sí, claro. ¿Porque son regalos para que sea un regalo de alguien? ¡Hombre! ¡Es una explota! ¿Cómo? ¡Es una explota! 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 ¡Anda! ¡Que vaya a ser! ¡Tres! ¡Dos! Por votación, por votación. A ver, por votación. Nicole, ¿tú qué harías? Es que no se me da mucha curiosidad. Hay que abrirlo, ¿no? Con cuidado. Lo abrimos con un paro de fregones. Sí. Hombre, yo... Yo también lo abriría, porque a lo mejor dentro viene a lo mejor algún nombre o remitente o algo que sepamos a quién pertenece, ¿verdad? A lo mejor por fuera no, pero por dentro a lo mejor viene alguna pista, ¿no? Vale. No sé. ¿Un regalo? Como no tiene nombre por afuera, pues lo abrimos. Si fuera, si tuviera nombre se tendría que entregarse correo o algo, claro. Claro, pero como... Es un regalo que nos van dejando, se me va a saber el nombre ahí mismo. Ponemos amigos, yo qué sé. Claro, investigar. ¿Y tú, Ari? Pues yo no lo abriría. Ni yo tampoco. Eso es lo que hay dentro ahí. Es verdad, verdad. Que vaya a ver algo ahí. Bueno, pues entonces, Ari, tú te vienes aquí. ¿Qué pasó? Pasa, vamos a ver, vamos a ver una cosa. Una rata. Ahí. Para que se va. Bueno, pues nada. Ustedes dos, que son las que los vais a abrir el tari tú conmigo, cariño. No, 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 no. ¿No? No. Yo voy ya con mi prima a pecho. ¿Qué va, qué? Si pasa algo, que nos pasa a los dos. ¡Uy! ¡Uy, mi niña, que no quiero! ¡Uy, mi Ari! ¡Así lo vamos los dos juntas! ¡Jajaja! 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 Hombre, yo estaba dispuesta a abrirlo. A ver si es una... Esa es la bombita esta de peche. Verdad, verdad. Esa que explotan y... Me voy a seguir tirando para que explote. Ah, sí, vale, vale. Bueno, pues venga, vamos a abrir ese paquete. Ahí. Yo no soy muy convencida, pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! Ni se ha inmutado. No se ha inmutado. Yo creo que la curiosidad... Mira. ¿Qué pone ahí? ¡Cuidado! Cuidado. Cuidado. Ay, pues cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿Que es frágil? Ahora te abrías ahí y te encuentras a la muñeca esa de la película. ¡Jajaja! Y para que no caigan más de dos manos. ¡Vamos! ¡Qué muñeca del chucho que he metido! ¡La veis! ¡Ay! A ver, ¿qué es eso? ¡Uh! Pues... ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Que tira alguien! ¿Qué, qué? Que la vamos a tener que tirarme. ¿Tira por qué? ¡Son chuches! ¡Hombre! ¡Porque vengan a te quejar! ¡Alguien que lo tiene mucho asco! ¡No lo tiene el veneno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La han dejado! ¡La han dejado! ¡La han dejado! ¡Alguien que lo tiene mucho... ¡No lo tiene mucho aprecio! ¡No lo han dejado! ¡Vamos! ¿No lo tiene? ¿Veneno para ratas? ¡A lo mejor me lo han dejado! ¡Porque es un regalito, no! ¡Pero que de chuche! ¡No, qué ágite! ¡No, hombre! ¡Pero tú no te vas a comer algo que no sabes lo que tiene! ¡En plan! ¡Vale! ¡Parece que está muy encerrado! ¡Hombre! ¡A ver! ¡Alguien esto puede que... ¡Hombre! 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 ¡Alguien lo ha echado por otra vez! ¡Hombre! ¡Esta está cerrada! ¡Hombre! 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 Bueno no, broma no, nos habíamos puesto a prueba Exactamente Cámara oculta, eres una persona maravillosa No, pero sí deciros que esta chuche Bueno, la podéis comer porque Son ustedes La hemos puesto nosotras Simplemente queríamos saber la reacción que ibas a tener Si encontrabais esto, que ibas a ir a hacer con ella No, 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 no vamos a comer No sé, no sé Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien y está mal Hombre Un paquete que se deberían de haber abierto Si no es No, no, la curiosidad mató al gato literalmente No lo debería de haber hecho Pero bueno, ya sabéis que no debería Ella se lo coja Hombre, ya que lo hemos puesto No se dieron ni ningún paquete que no tenga remitente Y un menú que no sepa para dónde va Uf, qué curiosidad, crío Me tienen que llevar Bueno, bueno, por lo menos hemos conseguido Que si encuentran algo no se lo van a dar Estamos contentos a media Bueno Hombre, no, no, no Hombre, yo estaba metiendo ahí cizaña Lógico Yo tenía que ver Yo no, yo no debería No, no, no ¿Te cabéis, amiga? No, 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 no Hombre, no, no, no Hombre, no, que veía Porque no es mío Que está la puerta de mi casa No saben qué ¿Qué va? Me agrañaría la cara Pero bueno Si escucháis ruiditos Como siempre os digo Es porque tenemos A nuestra amiga La estufa Así que bueno Despedimos el vídeo Lo que sí os digo Porque no merendamos Primero Os lo habéis pasado bien Porque nosotras Nos lo hemos pasado Curiosamente Si os ha gustado Dadle a like Y suscribiros Un beso muy fuerte Y adiós Y adiós Y lo del like En serio Dadle a like Dadle a yo O malamu paquet